La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Oye, mi salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Los valores nunca se van La salsa nunca se acaba Que vengan todos a aborachar La salsa nunca se acaba El que mi ropa tiene La salsa nunca se acaba